La Roca Bar El baterista de Mística, uno de los propietarios de este bar que abre un nuevo espacio para las bandas de rock sobre todo y además trabaja en un ciclo que acaba de comenzar que se llama La Pampa en Movimiento y que trata de generar un intercambio entre bandas, pero bueno, todo esto lo vamos a hablar mejor con él. ¿Cómo estás Chelo? Hola, ¿cómo andan? Qué presentación larga, ¿no? Impresionante. Bueno, arranquemos justamente desde Mística, ¿no? Que fue como tu primer paso en la música. Sí, arranqué con una banda que se llamaba Liz anteriormente, que participaba en un par de Santa Rock y bueno, ya después nos metimos... ¿De Santa Rock? Sí, cuando existía el Santa Rock. ¿Que se grababa un demo después de ahí? Sí, después todos los seleccionados iban a grabar un demo, grabamos un demo que está por ahí perdido. ¿De qué era Liz? ¿Era también tipo metal? No, no, era una banda muy... Decirlo. Según un amigo, me quedaron muy Leo García, sí. Sí, era muy pop, pero bueno. ¿Qué pasó? No sé, un cambio repentino. ¿Pintó? Sí, fue bueno. Sí, fueron los inicios de uno y bueno, por ahí, en ese momento uno no hace lo que le gusta, sino lo que puede hacer y se junta con la gente que tiene a mano. Además vos en esa época, ya no me acuerdo, ibas a Lepet y en Lepet había como un semillero de bandas, ¿no? De hecho se hicieron recitales en la época en el patio del colegio. Sí, fue una generación que, o sea, había una necesidad de tocar en todos lados, o sea, sin muchas pretensiones y sí, en Lepet era un colegio donde había muchísimas bandas, sí. Me acuerdo que había muchas bandas, en ese tiempo estaba muy de moda el punk, y entonces había muchas bandas punk, los hermanos Pichirilli, Juan Otto, y bueno, sí, lo seguíamos bastante de ellos. Fue una linda época, es como que ahora se ha venido un poco abajo en ese tema, ¿no? Sí, había como más movido en la calle. Sí, se tocaba en todos lados, lo que pasa es que, bueno, no había tantas limitaciones también. Ahora, de repente, no es que por ahí los chicos no quieran o no tengan iniciativas, sino que por ahí se los limitan a un montón de lados, que antes a lo mejor no había tantas limitaciones, vos de repente hacías movidas en distintos lugares, ya sea el colegio, los domingos a la tarde, o los sábados a la tarde, o cualquier lugar, ahora se ha perdido. No, pero es parte de esto, ¿no? De ir y tocar y punto. Ahora es como que hay un montón de cuestiones más atrás. Y ahora se juntan dos cosas. Primero, por parte de las bandas, por ahí hay muchas generaciones que se han quedado, es como que se quedan en quejarse continuamente porque no tienen espacio, pero tampoco hacen nada por crearlos. Y por otro lado, de los organismos que por ahí tendrían que hacer algo al respecto, están de brazos cruzados y el rock es como que nunca les interesó demasiado y sigue siendo así. O sea, no han modificado mucho en eso. Bueno, después de grabar en el Santa Rock con Liz, ¿qué pasó? Y después hubo un cambio repentino. No, después armamos una banda de amigos que arrancó un verano, como todas las bandas, y que se suelen desarmar el mismo verano. Bueno, nosotros seguimos un poco más. Y bueno, fue habiendo varias modificaciones. Y al principio hacíamos covers de distintas bandas, de las que nos gustaban, ¿no? Y ya después empezamos a hacer temas propios y empezamos como a encontrar lo que nos gustaba y cierta inclinación hacia lo que era una especie de heavy metal o de rock de ese palo, ¿no? Un rock medio pesado, pero sin ser extremo, ¿no? Claro. Y bueno, ahí ya empezamos a tomar esa línea con influencia de las distintas edades que había en los grupos. Porque había, no sé, en ese tiempo había algunos de 17, 18 años, y después los abuelos como yo, que ya teníamos un poquito más. Entonces se mezclaba todo. El que escuchaba, por ejemplo, New Metal o Metal Progresivo de esa época, y a mí que me gustaba, por ejemplo, Todo lo Ochentoso, junto con Marcelo Zay, que era el tecladista, que también, ¿viste? Tiraba para ese lado, Black Sabbath, y todas esas bandas, Judas Priest. Bueno, ahí se justifica un poco el nombre mística, ¿no? Sí. ¿Cómo pudo toda esa mezcla armar una banda? Una mezcolanza bárbara de edades, de gustos, de todo. Pero bueno, estuvo bueno, ¿viste? Fue tomando cierta forma y... Y ahora el género metalero tiene así como un lugar que se está armando, ¿no? Sí. O una especie de circuito que arman donde creo que el género está tomando otra importancia que por ahí antes no tenía o te está teniendo otra difusión. Sí, hay unas cuantas bandas que les está yendo bien. Por ahí a lo mejor haría falta un poco más diversidad en el estilo, ¿no? Pero bueno, es como que cuesta que aparezcan otros estilos dentro del rubro metal. Pero las bandas que hay son muy buenas bandas. O sea, no es porque sean bandas de amigos ni porque yo sea de ese palo, sino porque es así. O sea, uno las comparas cuando vienen bandas de afuera que vienen con toda la propaganda. Uno ve que en Buenos Aires tienen una logística impresionante y después vienen acá y tocan con las bandas locales y hay una diferencia notable. Por lo menos eso lo he vivido yo cada vez que voy a un evento. Sí. Y te vas con cierto orgullo encima, ¿no? De ver a bandas de amigos y bandas de acá de Santa Rosa que suenan muchísimo mejor que las bandas que vienen de afuera. Te da la idea de que por ahí nivel personal, humano y de grupo hay acá. Lo que pasa es que, bueno, por ahí se complica con algunas otras cuestiones. Pero no, hay un muy buen nivel y falta eso por ahí. A lo mejor que aparezcan otros rubros dentro del metal, ¿no? Pero hay un buen grupo, muy fiel. Eso es lo que tiene esta movida metalera de amigos porque vos te das cuenta de que son muy fieles. Toque la banda que toque, del estilo que sea dentro del metal, la gente está. Y eso lo he notado siempre que he podido ir. Es como que hay mucha fidelidad en ese tema. Es como que hay mucha fidelidad en ese tema. Es como que hay mucha fidelidad en ese tema. Es como que hay mucha fidelidad en ese tema. Es como que hay mucha fidelidad en ese tema. Y con Rata Blanca ¿Cómo fue el tema de traer la banda? Además de agotador ¿Cómo surgió la idea? La Rata Blanca se dio por... No me acuerdo bien cómo di con el manager Y empezamos a chatear y hablar Y bueno, un día se dio de ir a Capital Firmar el contrato y después, bueno Pensarlo a la noche y decir ¿Qué hice? ¿Qué locura me mandé? Pero bueno, se fue dando de a poco O sea, teníamos ganas... Primero fue una locura... Fue firmar un contrato, ¿no? Sí, sí, sí Y fue una locura primero personal Y después que metí a un montón de personas En la misma bolsa Pero estuvo bueno Sí, fue muy cansador Y no es fácil, parece fácil Pero es una movida muy grande En cuanto a presupuesto Y a cuanto a despliegue Más que uno no tiene un aparato Como puede tener una productora O un productor grande Eso es, es un trabajo de producción Que significa mucho aporte En cuanto a lo económico también, ¿no? Una banda como Rata Blanca Pero que se pudo hacer de manera más simple Así de simple Sí, por ahí hablar de cifras Ahora no viene al caso Pero es un monto bastante grande Claro Sí, aparte, bueno La movida Pero salió muy bueno Se hizo un club de estudiantes Fue gente Sí, la verdad que nos quedamos contentos Porque, bueno Fue mucho el trabajo La experiencia es grande O sea, después te encontrás como que Podés organizar otros eventos Y que ya estás más canchero En un montón de cuestiones Que a lo mejor esa primera vez Por ahí chocamos contra varias paredes, ¿no? Pero estuvo bueno Yo la verdad que la disfruté Y es algo que te queda Un recuerdo hermoso Más allá de la banda Que te puede gustar o no Dentro del metal Pero es una banda legendaria Dentro del rock nacional Y que todo el mundo ha escuchado Muchos reniegan Pero por ahí vas a la casa Y encontrás los CD todavía Y estuvo bueno el contacto con ellos Pese a que teníamos miedo por ahí Porque, bueno Había muchos comentarios cruzados Que eran complicados La verdad que No tuvimos ningún problema No hubo lista de Catherine Hubo lista de todo tipo y color Pero bueno Se les brindó todo No, se fueron contentos de ellos Nosotros nos quedamos contentos Re secos Pero nos quedamos contentos Pero, no Estuvo bueno Estuvo bueno Bueno, linda experiencia Bueno, y de ahí Después de un par de semanas de descanso Se te ocurrió lo del bar Sí No, no Pasó un poco más de tiempo Te están por echar de tu casa Tal vez Sí, sí Como Safé sabés Quise hacer algo un poco más grande Para que me terminan de echar de todo No, pero lo del bar es esto, ¿no? Que surge además de Supongo algo Un sueño personal De uno de decir Como, me gustaría tener un bar Sí Como un nuevo espacio para bandas Y en un momento donde realmente faltaba Digo, creo que siempre sigue faltando espacio Sí, siempre Es corto Pero ahora hay como una variedad importante Y ustedes son parte de eso Y... Sí Cuando lo planteamos con Tati Que es socio mío Y amigo y compañero De toda la vida De Mística también De Mística también Y de un montón de cosas Partía por ahí Primero Es como que es el sueño Personal De cada persona Tener un bar ¿No? Sí Pero además Aunque por ahí Hay personas que por ahí No me lo creen O me miran como diciendo Mirá lo que dice este Lo hicimos también Porque Nos gusta tanto la música Y este rubro Que queríamos abrir un lugar Donde pudiera haber un rinconcito Como que haya Para que pudieran venir Bandas a tocar O chicos A demostrar lo que saben Porque sabíamos Que había pocos lugares Algunos lugares Siguen estando Pero es como que Siguen bastardeando mucho El rubro Es como que Llevan las bandas Pero porque les conviene No porque Lo sienten Nosotros acá Se nos mezclan dos cosas Que por ahí Nos ha traído problemas Pero nos ha traído también satisfacciones Nosotros tenemos que llevar adelante Un negocio ¿No? Porque si no No podemos pagar el alquiler No podemos pagar un montón de cosas Pero por ahí se da Como esa mezcla De también Estar en contacto Con alguien Que nos sentimos parecidos Y que vivimos Las mismas experiencias Entonces Sabemos lo que siente el músico Porque seguimos estando De ese mismo lado también Y creo que ahí está también La gran diferencia ¿No? Entre este espacio Y otros Que estás en los dos lados Estás en el lugar De banda Que ha ido A gestionar lugares Para tocar Y también Como dueño Del bar Sí Por ahí tenés que ir Por eso te digo Por ahí se te confunden Las dos cosas Y por ahí Tenés problemas Desde el lado comercial ¿No? Porque accedes a cosas Que por ahí no tendrías que hacer Pero Como el otro día decía Cuando cumplimos Un año Hace poquito Que fue el aniversario Creemos que hemos sido Bastante fieles En ese sentido ¿No? Nunca le hemos mentido A las bandas Le hemos prometido Les somos sinceros Les abrimos las puertas Todo lo que podemos hacer Tanto para las bandas Como para los clientes Que vienen acá ¿No? Sí, sí Seguimos con un estilo Marcado Más allá Si nos vas bien Mal Si vamos a durar Mucho o poco Y en ese hemos sido fieles O sea La gente que le gusta el rock Y las bandas que vienen a tocar No se encuentran Con un martes 13 Un día Cuando vienen acá Con otra música Tratamos de pasar De todos los estilos Han venido bandas De todos los estilos Desde jazz Hasta heavy Del más extremo Que hay Y bueno Estamos contentos De ese lado Por ahí Que es lo que te deja Tranquilo Y contento Desde lo comercial Está difícil todo Yo creo que todos Tus proyectos Se basan en Darte felicidad Sí, sí Plata ninguno De rata blanca Venimos remando La felicidad como locos Bueno Y además Ahora Con esto Que creo que Todo este camino Se ha basado Básicamente En hablar De esta cuestión De las bandas Y de la música Que es una parte Importante En tu vida De hecho En lo que estás proyectando Un montón de cosas ¿Cómo ves vos A los músicos Cuando vienen acá? ¿Sentís ese mismo nivel De compromiso De proyección A la hora? Sí Eso lo hemos hablado Varias veces Es como que hay Una mezcla Encontrás gente Que tiene muchas ganas Que tiene compromiso Que vos lo notás En la forma Que se mueven O de las perspectivas Que tienen Y notás gente Que está Desinteresadamente Volcada A hacer Lo del momento Y no le interesa Proyectar nada Por ahí Acá en el bar Tenés la posibilidad De hablar Con muchos chicos Y es como que Por ahí Se dan ciertas discusiones Y hay un sector grande Que se queda En quejarse continuamente Y no genera nada Entonces Es lo que hablamos Muchas veces Nosotros también O hemos hablado O sea Te podés quejar Porque es cierto Es una realidad O sea El rock acá En Santa Rosa En La Pampa Siempre recibe limosnas Porque es así Está bien quejarse Pero vos tenés que hacer algo Tenés que generar O sea Tenés que Ver cómo le encontrás La vuelta O sea Siempre se puede hacer algo Es difícil Nosotros Siempre el hombro Lo de Rata Pero no Para chapear con eso Nada Pero Nosotros O sea Hicimos Un recital Un evento Que costó más de 50 mil pesos Y lo hizo un grupo O sea No hubo una empresa atrás No hubo un político No hubo Un organismo Del gobierno No hubo nada O sea Fueron Un grupo de 6 locos Con toda su familia atrás Y lo hizo ¿Viste? Entonces Quejarse Está perfecto Porque tampoco podés pasar Desapercibido Y dejar que Que todo Pase por adelante tuyo Si no más Pero además de eso Sí, la mirada clínica siempre es positiva Sí, sí, por supuesto Pero además de eso Tenés que Por ahí generar espacios Sí, hay que construir Totalmente Nosotros creíamos que el bar También era Un lugar para eso ¿Entendés? O sea De que hubiera un lugar más Y estaría buenísimo Más allá Que desde lo comercial A mí no me convendría Pero de que se abrieran Varios bares así ¿Entendés? Para que los grupos Puedan tener un circuito Que no sea muy Porque es muy corto El circuito Y no todas las bandas Pueden salir afuera O sea ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hablando de circuitos Nace el ciclo La Pampa de Movimiento Que justamente Trasciende, ¿no? Esto que hablábamos De nuevos escenarios Y de un lugar puntual Para tocar Y que pretende Poder abocarse En otros lados Bueno, ya la primera fecha Fue con la caverna Que vino de La Plata Y que se hizo acá mismo En el bar Y la segunda Con una fecha reggae Con 26 leones Desde Buenos Aires De M2 Y Juan y de Pian Pero en el Teatro Español En el Teatro Español Bueno, sí Todo se engancha con todos Queríamos también Generar un espacio De ese lugar Lo hablamos varias veces Y lo encaramos Porque yo estaba un poco Desmotivado Porque bueno Por ahí Cuando tenés Algunas experiencias Complicadas Viste Que no todo te sale mal Decís, bueno O sea Aflojemos un poco Pero bueno Como a uno le gusta Se vuelve a embalar Y bueno Como tuvimos varias charlas Y sí Es así O sea No, no, no No podés frenar Ese impulso Y bueno Decidimos Empezar a crear Espacios Que Santa Rosa Necesita Esto, ¿no? La connotación De hacer un recital En el Teatro Español Que es Que hubo prohibido Para bandas de rock Durante muchos años Yo creo que meternos ahí Es un paso Importante Para lo que puede llegar A venir, ¿no? Y que Santa Rosa Tenga Lo que siempre hemos hablado De que Podría apuntar De que tenga Un par de eventos Anuales Que sean grandes O sea Que las bandas Esperen esos días Porque saben Que son Como en lo que En algún momento Fue el Santa Rock Que las bandas Se preparaban Para ir al Santa Rock Porque sabían Que podían grabar un disco Que sabían Podían tocar en la laguna Para muchas personas Sí, hay que incentivar Que había un jurado Que había gente Que venía de afuera A verlos Me acuerdo Botafogo Venían músicos Muy buenos Entonces, bueno Esto del teatro Está buenísimo Está una banda Que está Además de sonando muy bien Está muy bien organizada Está haciendo bien las cosas Que es DM2 Después viene 26 Leones De Buenos Aires Que ahí tengo Como una relación especial Porque está tocando Mi hermano Entonces, bueno Se dio por ahí También el tema Y después está Juan Idepian Con una nueva formación Que tiene ahora Claro Juan Idepian Y los brillos desnudos Que lo hemos entrevistado En el programa Y hablamos De ese proyecto Está Camilo Camiletti Está Willy Que tengo acá Sí, sí Está el Colomanera Está Willy También el teatro Es como que te da Un marco especial Y hasta Viste, qué sé yo Es como que Es el lugar Donde uno Se quiere llegar Es el lugar Que todas las bandas Quieren tocar Y seguiremos Haciendo otras cosas Bueno, Chelo ¿Cómo se viene Además del bar Y de este proyecto Hay más cosas Más inquietudes Que tengas Para desarrollar O es meterle a esto? No, no Lo del bar Lo vamos a seguir A muerte Aunque está La situación Mida complicada Después, bueno Con el tema De la banda Lógicamente Tenemos ganas De seguir tocando Y de grabar algo Y bueno Después con Todavía están descansando Sí Nos estamos tomando Un descansito No, y después Seguir con La Pampa en Movimiento Porque es algo Que está muy bueno Que yo creo Que también Está abierto A que se sumen Otras personas También Como hablamos Muchas veces Y bueno Y que se vaya Armando una movida Para levantar un poco Esto que todos Coincidimos un poco Los que pertenecemos A este rubro Ya sea Periodistas Músicos O gente Que consume rock Sabemos que Ha caído En un pozo Medio complicado Que hacía rato Que no se veía Entonces bueno Levantar un poco La escena local Y que se vaya Marcando un poco El camino Bueno Perfecto Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes